¡Suscríbete al canal! Está bien, Yemil. Juntémonos. Hermana, ¿no irás, cierto? ¡Hermana, por favor! ¡No vayas! ¿Hermana? ¿Y Feth? ¡Déjalo! ¡No, no, suéltalo! ¡Fuera de mi camino! ¡Suéltalo, dámelo! ¡Suéltame! ¡Y Feth! ¡Abre la puerta! ¡Hermana! ¡Ábreme! ¡Y Feth! ¡Y Feth! ¡Y Feth! ¡No, no, suéltale! ¡Y Feth! ¡Y Feth! ¡Y Feth! ¡Y Feth! ¡Y Feth! ¡Y Feth! Escobas, cubetas, escobas. ¡Sarpil, abre! ¡Sarpil, ayuda! ¡Sarpil, ayúdame! Por Dios, Nimet, ¿qué pasó? ¡Sarpil, tienes que ayudarme, por favor, mi hermana! Nimet, ¿qué pasa? No entiendo. ¡Sarpil, ayúdame, por favor! Se volvió loca. Cálmate, cariño. Tranquila, tranquila. Dime, ¿qué pasó? Mi hermana, ella tomó un cuchillo. Va a matar a Jimmy. Por favor, ayúdame. Nimet, ¿qué es lo que estás diciendo? Ellos van a encontrarse y lleva un cuchillo. Ayúdame, por favor. Mi hermana nos va a matar. Rápido, por favor. ¡Acompáñame! Nifed, por favor, no tú es así. Tienes razón, lo sé muy bien. Desearía que no hubiera pasado, pero no pude controlarme. Te veías muy hermosa con ese vestido. Solo fue un momento de debilidad, nada más. Perdóname, perdóname, por favor. Te prometo que será todo mejor desde ahora. Era necesario. No te pongas triste. Y Feth... Por favor, perdóname. Te lo ruego. Vamos, no me toques. No te acerques. ¿De verdad quieres matarme? ¡Suéltalo! ¿Serías capaz de hacer algo así, Feth? Suéltalo. ¡Papá, perdóname! ¡Papá! ¡Papá! No, 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 no. ¿Sabes dónde estará? Es como si se le hubiera tragado la tierra. Dios mío, todavía no puedo creer que Yamil hiciera una cosa así. ¡Yfeth! ¡Yfeth! ¡Espera! ¡Yfeth! ¡Yfeth, dime qué hiciste! ¡Yfeth, di que no lo hiciste! ¡Di que no le hiciste daño a Yamil! ¡Hermana! ¡Di que no le hiciste daño a Yamil! ¡Yfeth, contesto! ¡A los demás daño a Yamil lo hiciste! ¡Hermana! 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 ¿Yemil no va a venir hoy? No lo sé. A mí no me dijo nada. Pero debería llegar pronto. Se supone que me llevaría a comprar un auto. Papá me lo prometió. Bueno, díganle que estuve esperándolo. Está bien. ¿Yemil? Estaba esperándote. Íbamos a comprar un auto, papá. ¿Yemil, qué le pasó a tu mano? No es nada, Petula. ¿Qué quieres decir con nada? Está sangrando. Betul, te dije que no es nada. Por favor, déjalo. ¡Yemil! ¡Yemil, está sangrando mucho! Creo que necesita suturas. ¡Betul, no es necesario! No seas ridículo. Se pondrá mucho peor si se infecta. ¡Yemil, muévete! De acuerdo, pero suéltame. Oh, espero que Yemil esté bien. Y que tú no te metas en problemas. ¿Qué importa si lo apuñalé? ¿Qué tienes si asesiné a Yemil? Dios no lo permita. No seas loca. No vale la pena ir a prisión por ese imbécil. Quien tiene que pagar por esto es él. Toma, cariño. Vamos, bebe esto. Serpil. Cálmate, tranquila. Ya pasó. Ay, Yemil, ¿cómo puedes soportarlo? ¿No te duele? ¿Vamos a tomar un té? No estoy de humor ahora. ¿Podemos ir en otro momento? Y Feth es la responsable. Ya supe lo que pasó entre ustedes. ¿Qué supiste? Pregunte qué supiste, Betul. ¿Qué rompieron ayer? Y Feth me contó. ¿Y qué más te contó, Feth? Que le hiciste perder su tiempo y que no te quieres casar con ella. Está muy enojada. Dijo que no te perdonará. Así que dijo eso. Bueno, que así sea. Podemos comprar el auto mañana. Y Feth, por favor, trata de pensar. Sé que lo que viviste es muy duro de superar. Pero eres una muchacha fuerte. Eres más fuerte que cualquiera de nosotros. Si a mí me pasara lo que a ti te pasó, no podría ser así de fuerte. Pero todo estará bien ahora. Mira, yo lo sé. Créeme. Yemil está adentro, muy profundo en mi corazón. A pesar de todo, no puedo dejar de amarlo. Una parte de mí me dice, déjalo ir, se acabó. La otra parte está temblando porque teme que Yemil se vaya. ¿Qué debería hacer, Serpil? Amiga, sé que lo quieres mucho. Sigues enamorada de él, lo entiendo. Pero ahora él tiene que hacerse cargo de lo que hizo. Yo misma hablaré con Yemil de estar necesario. Hay una sola manera de arreglar todo esto. No hay otra alternativa. Tiene que casarse contigo. ¿Dónde estás, Feiyaz? Ya salí del trabajo. Sabes que hoy visitaremos a mi familia. No lleguemos tarde. No quiero ir hoy. No estoy de ánimo para eso, Feiyaz. Ah, pero nos comprometimos. ¿Dónde estás ahora? Estoy donde, Ifat. Bien, cariño. Estoy cerca del vecindario. Ahora pasaré donde el señor Salih para el pago diario. Encontrémonos en la estación de taxis. Bien. Quedamos de ir donde la madre de Feiyaz. Pero no iré si tú me necesitas. No, no, yo estoy bien. Deberías ir. Pero estaré muy preocupada por ti. No te preocupes. Estoy bien, lo juro. ¿Estás segura? Sí, lo estoy. De todas maneras, papá llegará pronto. Amiga. Cuídate y quédate tranquila, ¿sí? Está bien. Eso es. Yemil. No puede ser. Preparé algunas costillas para ti a modo de agradecimiento. Perdón por las molestias. No debió haberse molestado, señora Ahmed. Que las disfrutes. ¿Yemil? ¿Qué te pasó en la mano? No es nada. Solo un pequeño accidente. Saludos a la señora Feride. Por supuesto que lo haré, señor. Buen día. ¿Qué? ¿Qué? ¡Emil! Escúchame bien. No eres más que una basura. Cuida bien tus palabras, Serpil. Si eres un hombre de verdad, habla con tu madre de inmediato y cásate con Ifet. Eso es lo que dije. No podía. Por supuesto. Llegó mi esposa. Nos vemos. Adiós. Buenos días, señora. ¿Dónde la llevo? ¿Vamos al sur? Ah, ya empezamos con esas caras. ¿Por qué tienes esas caras, Serpil? ¿Pasó algo malo? No. Si es porque vamos a visitar a mi mamá, por favor, no empieces. Ella se ha estado preparando desde ayer y son rollados de uva, pasteles. Solo porque tú la visitarás. No tiene que ver con tu mamá, Fechaz. Por supuesto que quiero ver a mi suegra. ¿Entonces qué es? No es nada. Es el clima. El calor me tiene molesta desde la mañana. Cinturón de seguridad. ¿Qué es lo que no me quieres decir? Me voy a molestar. Una esposa debe contarle todo a su esposo. Deja de presionarme, Fechaz. Entonces no me lo dirás. Ay, no. ¿Qué le habrá pasado en la mano a Yemil? Ha estado muy extraño. Estoy seguro que tuvo una pelea. Dios sabe con quién peleó otra vez. Gracias por la comida, hija. Está deliciosa. Que lo disfrutes, papá. Hoy vi a Yemil. Pasó por fuera de la carnicería. Le preparé algunas costillas como un pequeño agradecimiento. Él nos ayudó muchísimo ayer. Me agrada, Yemil. Es un muy buen muchacho. Tenía la mano lastimada. Le pregunté qué pasó, pero no me dijo. Dios sabe con quién ha estado peleando. Es la tía Saime. Dime, tía. Hola. Y Feth. Me estaba preguntando por ti. ¿Estás bien? Estoy bien, gracias. Así que mañana vienes a trabajar, ¿cierto? Sí, sí, iré. ¿La señora Dilek dijo algo? No, ¿qué podría decir? Pero y Feth. Llega la hora, ¿de acuerdo? De acuerdo, tía. Bien. Descansa para que te mejores pronto. Gracias, tía. Nos vemos mañana. ¿Qué dijo? Quería saber si iría a trabajar mañana. Por supuesto que irás. Los camarones se ven grandiosos. Gambareto cantare. Típico italiano. Dice cantare, por lo que sea. Gambareto cantare. Lasagna mi cantare. Puedo aprender italiano en dos meses si sigo así. No sé por qué me molesto cada vez que veo a la señorita Goulin aquí. ¿La señora Goulin te ha hecho algo malo? ¿Por qué no renuncia de una vez al señor Ali? Emine, porque debería. Ella ha sido su novia por muchos años. Exactamente por eso se lo digo. Un compromiso debería durar de tres a cuatro meses, no todos estos años. Escúcheme bien, señora Saime. El señor Ali no quiere casarse con ella. Emine, si no te callas ahora, te voy a cortar la lengua. Lengua ahumada. Con salsa arrabiata, sabe muy bien. Chef, ¿cocinará un plato con la lengua de Emine? No podrá hacerlo. No se deja de mover. Pero. Todo sabe grandioso, ¿cierto? Es cierto. Dilek, ¿cómo va la nueva colección? Quisiera verla. Muero de curiosidad. Todavía hay tiempo, Goulin. Verás la colección terminada como todos los demás. Disculpen la demora. ¿Erhan? Creo que olvidaste lo que hablamos hoy. ¿No se puede beber vino en la cena? Tú no puedes. Saime. Dígame, señor. Traiga jugo de frutas para Erhan. Enseguida, señor. Mejor me retiro. Me disculpo por eso. Salud. 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 Aminé, ¿y las botellas que tenía en mi habitación? El señor Eliexan las mandó sacar. ¿Qué hicieron con ellas? No lo sé. Él se las llevó. ¿Y cuándo regresará Neil de Londres? Si todo va como lo planeamos, creo que regresará a fin de mes. Oye, no queda mucho tiempo. ¿Te mostré las fotos que sacamos el día de la graduación? No me has mostrado nada de tu viaje. Ah, mira. Este es el día de la graduación. Qué linda, mira esa sonrisa. Con su birrete de graduada. Y aquí, la borla está del otro lado. ¿Quiénes son ellos? Son sus amigos. Ali. Mis botellas, ¿dónde están? En la basura. Lo que hay en mi habitación me pertenece solo a mi hermano. Tú no puedes tocar nada. ¿Ah, sí? Puedo tocar lo que quiera. Si tú vas de bar en bar, 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras me desvivo trabajando. Si me la paso, limpiando tus desastres, y arreglo cada error que cometes todos los días, quiero que te grabes esto en la cabeza, Erhane Miroglu. Desde la camisa que vistes, hasta la cama donde duermes, desde la tarjeta de crédito que tienes, hasta el auto que conduces, todo es mío. Es por eso que tendrás que vivir de la forma en que yo quiero que vivas. Y si a ti no te parece, puedes irte de aquí. Eso es todo. Tú... Tú piensas que... Puedes manejar todo y a todos, ¿cierto? Pero tu dictadura solo cuenta para esta mansión. ¿Por qué no lo entiendes, hermano? Hay una vida más grande afuera que tú no puedes controlar. Si eso piensas, créeme que convertiré tu vida aquí dentro en un verdadero infierno. Lo que tú creas en este momento no me importa. Eres un déspota. Tú no mereces otra cosa. Por favor, ya dejen de discutir. Esta familia no puede tener una cena en paz por una vez. Que disfrutes tu dictadura. Yo me voy de tu mansión. ¿Viste lo que hiciste, hermano? ¿Estás feliz? Lo único que quiero es que mi hermano esté bien. You stunned me. ¡Eres un descománcial! Mm-hmm. Si vas a pasar toda la noche enojado con Erhan Mejor me voy a casa Cálmate Tranquilízate No sabes cuánto te extrañé No sabes cuánto te extrañé Amigo No has dicho una palabra desde que llegamos aquí Me siento muy mal, Erzina Muy mal Serpil lo supo todo ¿Qué supo? Supo todo lo que pasó con Ifet Me dijo muchas cosas Fechas también lo descubrirá Dijiste que Ifet no diría nada Pero ya ves, ya lo hizo Ruega para que no le cuentas en Rahmet No hay que preocuparse por eso Entonces, ¿por qué estás así si no pasará nada? Porque nadie me entiende ¿Qué más extraño eres? Iré a dormir Que descanse Buenas noches ¿Qué más extraño eres? 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 Sen istedin, ben dinledim Senden hayır olmaz dedim En sonunda ben de sevdim Şimdi beni kurtar gönlüm Böylesi sevdiğin için Bir kördüğüm olduğu için Ağlıyorsun için için Demedim sana gönlüm Sen istedin, ben dinledim Senden hayır olmaz dedim En sonunda ben de sevdim Şimdi beni kurtar gönlüm ¿Estás molesto conmigo? No me vas a decir qué pasa ¿Por qué tienes esa cara? Mírate Has estado así desde la mañana Desde que te pasé a buscar Incluso cuando estuvimos con mi mamá Bien Bien, bien te lo diré Pero prométeme algo No le dirás nada a nadie Ni siquiera una palabra De acuerdo Te lo prometo Júralo Bien, lo juro Júralo sobre tu anillo Lo juro sobre mi anillo Ahora dime Hija, ¿qué pasa que estás tan triste? Es porque cuando saliste con Jemil Las cosas no resultaron como querías No me pasa nada mamá Betul Por favor, no trates de mentirme Jemil no está interesado en mi mamá ¿Entiendes? Su mente aún está con Ifet Estas cosas toman más tiempo, hija Deberías ser paciente Además, recuerda lo que te dije antes Sé comprensiva No lo dejes solo y acompáñalo Eso es exactamente lo que hice Pero no puede olvidar a Ifet No pierdas las esperanzas, mi amor Ellos acaban de romper su relación Ten paciencia ¿Hablaste con Jemil acerca de cuando iban a comprar el auto? Mañana Te das cuenta Lo verás mañana Sé paciente Mi hija hermosa No te pongas mal No pongas esa carita Ahora a dormir ¿Quieres? Mañana es nuevo día A dormir ¿Cómo Jemil pudo hacer eso? ¿Cómo pudo hacerlo? Feyyaz, no hagas que me arrepienta de haberte dicho Juro que mañana Jemil se arrepentirá de lo que hizo Lo golpearé como que me llamo Feyyaz Feyyaz, ¿qué vas a hacer? Le pediré que me explique Hablaremos como hombres Digo, yo hablaré Esto no es broma, Serpil Se casará con Ifet Lo va a hacer De acuerdo Pero cálmate ¡Choffer, abra la puerta! ¡Choffer, abra la puerta! Gracias Gracias Déjeme pasar Necesito hablar contigo, Ifet ¿Cuántas veces me tengo que disculpar contigo? Suéltame el brazo, Jemil No te soltaré hasta que me escuches No lo entiendes Jemil, vete o gritaré Ifet, haz lo que quieras Pero ya estoy cansado Te estoy diciendo que necesitamos hablar Ahora que no pudiste apuñalarme Tienes que escucharme Ven conmigo ahora ¿Qué? Hijo, ¿por qué estás molestando a esa pobre muchacha? Señor, no se meta Ifet, mírame Mírame a los ojos Ya miré demasiado a esos ojos, Jemil Te amo, por favor Necesito que me perdones ¿Cómo puedes ser tan descarado Después de todas las cosas que pasaron? Ya no puedo mirar a los ojos de mi padre, Jemil No soy capaz de mirar a nadie a los ojos ¿Cómo vivir después de que abusaste de mí? Muy bien ¿Está listo el desayuno del señor Ali? Momento, muy pronto estará listo Y si no les llevo el desayuno, estará la señorita Gulin No quiero verla Entonces, ¿quieres que yo lo lleve? ¿Dónde está Ifet? ¿No vendrá? Ella se lo puede llevar Bienvenida, querida Gracias Bienvenida Bienvenida, Ifet Sí Hasta que apareció señorita Ifet Qué buena trabajadora Excelente Te vas antes por una boda Y no vienes al día siguiente Para tu información, hoy no pienso hacer nada Así que le llevarás el desayuno al señor Ali Te dije que cerraras la boca, Mine Ah, Ifet solo estaba bromeando No te pongas así Sí, claro Juro que lo dije como una broma ¿Qué dije de malo? Oye Ifet, juro que estaba bromeando Solo era una broma Lo siento mucho No es tu culpa Solo estoy sensible, es todo Supongo que sigo enferma Tranquila, cara Preparé una sopa de espárragos deliciosa Cura todos los males Una cucharada Y te sentirás mejor al instante Mamma mía La olla está vacía ¿Quién se la comió? Lo siento, Jeff Fui por una cuchara y no pude parar Me disculpo Estaba muy buena Yo la hice con mis propias manos Licué los espárragos con especias Pero este animal Se la trago toda de una vez ¡Animales! Muy bien Ustedes dos lleven el desayuno del señor Ali Vamos Vamos Ifet Después prepara el café de la señora Dilek ¿De acuerdo? Ifet Tengo que pedirte un favor El señor Alixan tiene una invitada La señorita Gulin, su novia Si se te derrama el té Y ella se quema Perfecto De verdad que odio a esa mujer Me gustaría que se fueran lejos de la mansión Ifet Era otra broma No derrames el té sobre ella Hola a todos Jamil camina Tenemos que hablar Viejo, ¿qué pasó? Ven Jamil Primero tenemos que ir a hablar con tu mamá Luego hablaremos con el señor Ahmed Apenas nos reunamos Vas a pedir la mano de Ifet Vamos Serpil te dijo esto Sabía que esto iba a pasar ¿Tiene alguna importancia quien me contó? Escucha Ifet está en una situación terrible Hazte cargo de lo que hiciste Viejo, no es ninguna broma Cásate lo antes posible y termina con esto Viejo, ¿por qué me estás apurando? Aún no he tomado mi decisión ¿Cómo que no has tomado una decisión? ¿Crees que esto es un juego? Feichas, no lo sé No me presiones Esto no es justo para ella Esto es asunto mío No metas tu nariz en esto Muy bien, Jamil No lo haré De ahora en adelante No meteré mis narices en tus asuntos Haz lo que quieras Feichas Calle Muradilla, Vajir Ve rápido Sí, señor Salih Ojalá No el amor No metas tu narices en mi преп